... Y con más actividades de aquí del predio de Feriagro, junto a nuestro presidente de la Asociación de Creadores de Caballos Criolos, Gustavo Aguerre. Gustavo, realmente un marco que esperaba Feriagro, realmente muy expectante este nuevo comienzo del siglo 2018, ¿no? Sí, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muy bueno, muy bueno todo, muy buena la organización, hay un nuevo equipo de trabajo, hay colaboración del municipio, hubo una muy buena exposición morfológica con buenos animales y ahora estamos con la final de la parte. Sabemos que Mendoza es uno de los lugares emblemáticos de la parte y bueno, la verdad que muy bueno. Realmente bueno, presidente, y aparte también mucha la colaboración por parte de todas las cabañas, ¿no? Hay por lo menos un criterio de unificación, ¿no? Por supuesto, hay un criterio de unificación, de trabajar juntos por una raza integral y realmente se nota, el ambiente es muy bueno, está todo el mundo con un objetivo de trabajar por la raza, que eso es espectacular. Y estamos aplicando el reglamento nuevo de aparte, donde tenemos el criterio de sangre cero, que no puede haber animales sangrando por una cuestión de bienestar animal. Hay muchos animales que han quedado descalificados por ese tema, la gente se va a tener que acostumbrar, pero es una realidad que nuestra grasa tiene que ser una bandera más del bienestar animal. Es muy importante eso, presidente, lo que pasa es que justo estábamos apurados, pero lo vamos a ir desarrollando en los criterios del programa siguiente, precisamente en Ayacucho la semana que viene. Pero es interesante seguir difundiendo todo. Te dejo porque vamos a comenzar esta final nacional, obviamente de la prueba de aparte, una gran final, expectativa para toda la gente de Mendoza, así que a disfrutar este gran momento. Bueno, gracias, Walter. Y así en esta gran fiesta que estamos compartiendo junto a Caballos Criollos y toda la gente de Ferigarro, realmente un espectáculo impresionante lo que han sido estos días aquí en este predio junto a la raza criolla. Y bien, en compañía del señor Sergio Brunetti, uno de los organizadores de toda esta organización que evidentemente llevó mucho esfuerzo, pero se lograron los frutos. ¿No es así, Sergio? Sí, Walter, realmente fue un equipo de gente que nos pusimos como objetivo llevar adelante el proyecto Feriagro y bueno, ha sido un éxito y estamos realmente muy contentos. Muy contentos y aparte, muy buena participación, ¿no? Volvimos a ese Feriagro que siempre soñaban todos ustedes. Exactamente, aparte tuvimos mucho apoyo de la gente, de la parte institucional del municipio, que valoramos mucho y bueno, ha salido. Una vez más, Feriagro está vivo. Sergio, el tema también interesante, aparte de toda la participación y obviamente la gran aporte que ha hecho la municipio en volver y reactivar todo esto. Importante también esta unificación y esta unión que tuvieron todas las cabañas como para llevar adelante toda esta organización. Sí, yo creo que unidos, buscando un objetivo en común, podemos hacer cosas muy interesantes y eso es el concepto nuevo acá en Mendoza, de tratar de unirnos para desarrollar proyectos en conjunto. Sergio, un tema también interesante es toda esta movida que obviamente lleva todo un trabajo logístico y todo lo demás. Mendoza, todos sabemos, es una cuna de gente muy de a caballo y obviamente tuvieron una aceptación impresionante, ¿no? Sí, realmente, buen público, el estadio estaba colmado, mucho público, mucha gente apoyando, realmente salió muy bien, muy bien. Y de toda esta alegría compartimos también este gran campeonato nacional de la parte, algo muy emotivo para todos ustedes, ustedes que trabajan en compañía de toda tu gente, obviamente de tu señora, de todos los amigos que te acompañan, una alegría que realmente venís desarrollando por todos los objetivos que venís pasando junto a la raza. Sí, realmente para nosotros esto de tener el primer campeonato nacional del corral de aparte A ha sido realmente muy, muy, muy emocionante. Es algo que es indescriptible, la alegría y realmente yo lo quiero compartir con las personas del día a día, esas personas que tal vez no aparecen y realmente hacen que la cabaña vaya paso a paso solidificándose. Por ejemplo, don Efraín y Darío, que es la gente que tenemos todos los días dentro de la cabaña. Y por supuesto, nuestro gran jinete, Fernando Moreno, que es un jinete espectacular, sobre todo humilde y trabajador. Y realmente estoy muy agradecido de la asociación, de su presidente, de todas las autoridades, de los creadores. Muchas gracias a Juan Víctor Tronconi porque realmente es un amigo y nos apoya. Y bueno, con vos nos une algo especial, una amistad. Entonces, bueno, muy agradecido. Estamos muy contentos, muy contentos. No solo por el premio, que lo estamos anhelando, lo estamos peleando, lo estamos trabajando, sino porque nos sentimos que no estamos solos, sino hay un montón de gente que está acompañando. Exactamente. Sergio, querido, quiero agradecerte muchísimo de parte de todo lo que hacemos Caballos Criollos, obviamente arrancando nuestro ciclo 2018 con este marco de exposición como EFERI Agro. Realmente sentimos mucha alegría y muchas ganas y mucha energía de arrancar este 2018. Y obviamente junto a todos ustedes, grandes amigos que tengo aquí en Mendoza, de la cual comparto con toda mi gente que me acompaña. Y principalmente la gran colaboración que tuvieron todas las cabañas, de darnos la posibilidad de poder acompañarlos y obviamente de seguir difundiendo toda la actividad de esta querida raza de la cual trabajamos todos los años para poder darle el marco que realmente se merece, el podio más alto. Bueno, muchísimas gracias a vos, Walter. Muchas gracias por la excelente participación de los jurados que fue impecable y por todo el apoyo cotidiano que nos están dando. O sea, sentimos que estamos apoyados y eso es fundamental. Esta distancia que nos separa de Buenos Aires tan lejana, cada día se acorta más. Esta distancia que nos separa de Buenos Aires tan lejana, cada día se acorta más. Esta distancia que nos separa de Buenos Aires tan lejana, cada día se acorta más. Y así nos vamos despidiendo desde Luján de Cuyo. Queremos agradecer especialmente a todos los expositores que nos permitieron estar en Feriagro. Agradecer a Manos Argentinas y a ustedes decirles que los espero como siempre 11.30 el próximo domingo en nuestra casa, Canal Rural. Y desearles que empiecen una gran semana. Y desearles que empiecen una gran semana. Y desearles que empiecen una gran semana.